¡Hola! Estas cosas pasan en la carretera. Sácalo para atrás. Es que esto es un rollo. No está hacia acá. A ver si me quitan aquí para que no lo está. A ver si me quitan aquí. A ver si me quitan aquí. No, no. No, no. No, no. No, no.